Muy buenos días, vamos a dar comienzo aquí en el Teatro Pavón, en las calles de Lavapiés, en Madrid, en nuestro Madrid, al Congreso de Más Madrid, a este espacio de varios días de discusión, de deliberación, de votación y de decisión de los militantes y de las personas inscritas en Más Madrid, para consolidar la que es ya hoy la organización progresista de izquierdas más fuerte, más importante y con más futuro de Madrid. Una organización que resistió, como ninguna, en las elecciones municipales y autonómicas de este año, que mantuvo el lugar de alternativa a los gobiernos del Partido Popular, que tiene la voluntad de crecer y que además ha sido determinante también el resultado de las elecciones generales, que como se visibilizó hace pocos días en el Congreso, paralizaron ese gobierno de derecha e extrema derecha que estaba a las puertas de nuestro país. Así que Más Madrid, como organización determinante en el futuro de Madrid, pero también de nuestro país, se sienta para hablar, para decidir, para evaluar qué es lo que hemos hecho bien, para pensar en cómo hacerlo aún mejor, para llevar más lejos a nuestra organización y para ser determinantes en las políticas de izquierdas y progresistas de nuestra ciudad.